Bueno, nada, Digi, muchas gracias por este premio. Seguiremos trabajando para mejorar. En el club la verdad que estoy muy a gusto, siempre lo digo y creo que esos dos son los más importantes. Bueno, la verdad que cada uno trabaja un poco aparte con el gimnasio, pero con Dorado creo que lo hace muy bien y venimos trabajando muy bien en ese sentido. Bueno, mi primer recuerdo es jugando con mi padre de pequeño. Yo creo que es muy buena. Si no fuese por esos dos partidos que se nos fueron cuatro puntos importantes en los últimos minutos, creo que hubiésemos terminado mucho más arriba y creo que el trabajo que hicimos nosotros adentro del campo no se vio tan reflejado en los puntos, a mi parecer, porque creo que esos partidos fuimos superiores y merecemos un poco más. Creo que es un premio a todo el esfuerzo que venimos haciendo todos los días.